Me guía él con cuanto amor, me guía siempre mi señor En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía él Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor En el abismo del dolor, oh donde intenso brilla el sol En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía él Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor La mano quiero yo tomar De Cristo y nunca vacilar Huliendo con fidelidad, su sabia y santa voluntad Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar No habrá, no habrá ni dudas ni temor No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor Me guía él, me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor Me guía él, me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor, pues me conduce buen pastor No abrigo dudas ni temor No abrigo dudas ni temor, pues me guía él, con cuanto amor me guía él No abrigo dudas ni temor Gracias por ver el video.